Y bueno, seguimos y nuestros compañeros están en la cárcel O sea, ¿se acuerdan que visitamos las cárceles y todo eso? Me están haciendo pedazos con la explosión Y a ver Las cárceles de acá, ahora vamos a sacar creo que a Chester Chester que está ahí Yo se lo voy a sacar a Chester, después voy a hacer pausa y voy a buscar a los otros personajes Solo les muestro que acá están todos Chester Clash, hombre, me alegra de ver tu cara de nuevo Y le tenemos que equipar un emblema de berries A ver Ah, tenemos cuatro Así que Pero si, esta es una cagadita que se repite en Taser Symphonia Dos Sí, claro Vamos a sacar a Clark y después a Arche Ven, puto Toma Un puto emblema de berries Y después Susu y los otros Y Arche no Susu y Arche Todavía no las voy a sacar A ver Y sigamos Y sigamos Igual acá el Holy Battle no ayuda mucho porque siguen apareciendo enemigos como la Lichy Están apareciendo los muy bastardo de los enemigos Vale, tenemos que conseguir varios más Después para los otros capítulos de cosas secundarias y todo eso Es que Origin hace pupita a todos A ver Y ahora el emblema de Derris Con el emblema de Derris no les afecta Pero si Le recomendaría más a A Arche Pero Quiero Quiero probar un poco a Clark ahora que tiene A Origin Y de paso ahora lo mostramos con este ninja de mierda Ven aquí, puto Ven aquí, escorpión Miren A ver Ahí está Origin que se divide en dos En el emblema de Derris Cinco van Sombrero y un mini molde A ver A ver El emblema de Derris Buff Vamos Ya estamos Cerca de conseguir el último emblema de Derris Listo Seis Ven aquí, escorpión Listo Pero quiero ver si hay más cosas Acá Otro emblema de Derris Bueno, voy a hacer una pausa Voy a volver acá con los otros de Klaes Muy bien, ya tengo a todos los personajes Con un poquito más de level A ver A ver, como se subió Vamos a guardar acá Bien Yo quiero el spellbook No quiero estas mierdas Yo pedí un spellbook Y voy a tener un spellbook Disculpen si esta pelea la dejo Pero Si quieren que le diga la verdad Tengo congelada la mano para parar el video Apenas puedo mover los dedos Ah, ya Miren esto Como cuando te pasa la sangre Te está como pasando la sangre Ah, mierda Caminado Bien, bien Uf Ay, mierda Bien ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien! Oh, disculpe, me vuelvo para allá. ¡Bien! Veamos... ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Estamos ganando muy bien. ¡Yo volví, salt! Entonces tenemos el que nos enfocamos hacia la entrada ¡Ahh! 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 ¡¡Bayando! ¡Stop, vaya! ¡No ú Le doble, vay! ¡Fámite! Peléllate Peléllate El ker row ¡Yay! ¡Bien Rkol! ¡Bien R Bed Varás! ¡Bien R понятно! ¡Gim R es! ¡Bien Ribl! ¡Generando aHTC VIP! ¡Generar! ¡No Mickey Moon! Yaaay, ya está. Yaaay, ya está. Yaaay, ya está. ¿Vale? Casi, no te voy a ir. Me gusta. ¿Qué has estado esperando? Me gusta. Onisa de Esmeralda. Leo, pero yo quiero el... Puto... Spell Book. Quiere el pinche spellbook que me queda de acá Me voy a guardar en todos estos puntos porque ha llegado un momento en donde llegamos con dados Puedo leerlo, acá hay un spellbook Voy a hacer una pausa y me voy a informar si hay un spellbook acá Está listo Tengo que vender todo eso Bueno, una pausa Mierda, acá solo hay un spellbook Y yo como bobo, viste, ilusionado Uff, pero si yo emocionado pensando que iba a haber un spellbook acá y no Creo que ahora si se pueden apretar los botones Si Bueno, los otros spellbooks están Uno en la cueva de Shadow Y los otros dos en la galería de Moria Y si mis comentarios son algo viejos cuando suba este video Ya saben por qué es Pues si vamos a conseguir casi todo Acá hay que usar el espejo que conseguimos en la Mazmorra de dados del pasado Bien Bien Y hasta acá este video Un saludo Como continúl terme Un asiento Es posible Tentí Un asiento Un asiento